¿Te gustan las manualidades? Ya viene, manualidades, talleres y más. La décima edición de Expo Arte y Manualidades en Querétaro, del 13 al 16 de febrero, en el Auditorio de la UAC. Te esperamos a partir del jueves 13 de febrero, en punto de las 3 pm, y del viernes 14 al domingo 16, de 11 am a 8 pm. Tú ya nos conoces, no te lo pierdas. Expo Arte y Manualidades te invitan. Exponencialmx.com Las mejores expos para vender tu producto o servicio.